Bangkok se prepara para convivir con las inundaciones al menos durante un mes. El gobierno tailandés ha advertido de que algunas zonas de la capital seguirán anegadas algunas semanas más después de que el agua haya roto los diques que se habían levantado en las afueras de la ciudad. Cerca de 12 millones de personas viven en Bangkok, donde los supermercados escasean los alimentos de primera necesidad y sobre todo el agua embotellada. Las autoridades han adelantado que el nivel de agua llegará al metro y medio en algunos barrios, incluido en el Distrito Financiero y Comercial de la Metrópoli. Un agua marrón mezclada con basura baja desde las 28 provincias anegadas por los monzones imparables hacia el Golfo de Tailandia, donde además la marea alta frenará su curso hacia el mar. Los expertos creen que a finales de este mes el caudal del río será tan abundante que la mayor parte de los diques cederá ante la presión del agua. El desastre ya ha causado 377 muertos y obligado a más de 100.000 a buscar refugio en improvisados centros de acogida.